Que llueva con fuerza en la calle, las nubes se oculten al sol Se lleven de este mundo el odio y solo nos dejen amor Que las nubes se detengan y no marchen más de aquí Que se pegan en el cielo y no se muevan de ahí Que los ríos vuelvan otra vez a sonreír Que nos hace falta mucho agua por aquí Que llueva con fuerza en la calle, las nubes se oculten al sol Se lleven de este mundo el odio y solo nos dejen amor No dejemos de mirar al cielo de una vez Que de tanto alzar el cuello nos va a doler Qué placer poder ver agua de nuevo por aquí Resguárdanos en las casas de las nubes que vienen por allí Por aquí Por aquí Tiene que llover, tiene que llover Tiene que llover, tiene que llover ¡Vamos! ¡Solo nos deje afú!